¡Hola amigos de YouTube! Yo soy el Pinchy Eddy y bienvenidos a un nuevo video. Ok, 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 sé que van a estar enojados al subir yo este video, pero... Eso, eso sí les voy a decir, gente, eso sí les voy a decir. Yo lo que hice fue crearme una cuenta secundaria para hacer este video. Eso sí, gente, yo no les recomiendo que hagan este bug. Yo solamente lo estoy subiendo por el simple hecho de que sepan que todavía existe este bug de invisibilidad. Yo no voy a mostrar cómo se hace. Sé que en el título va a decir cómo se hace esto, pero yo no quiero mostrar cómo se hace. Yo solamente voy a mostrar cómo es este bug, cómo es todo esto. Así que, pues bueno, vamos a empezar este videazo. Pues ya estamos aquí después de que yo hice todo el proceso de cómo hacerlo. Yo no voy a mostrar, ya dije cómo hacerlo porque de verdad da asco, da asco. Pero yo lo hice por el simple hecho de que dije, ah, pues hay que hacerlo, güey, hay que hacerlo. Pero, como les digo, el título va a decir eso, cómo hacerlo, pero quiero visita, chingada madre. Una cosa, sí, como esta cuenta ya es iniciada, bueno, hice esta cuenta, otra, otra cuenta nueva. Y en esa partida había bots. Un amigo me ayudó, se llama TheDinoWTF. A él no lo metan en nada, él solamente me ayudó a tomar un par de screenshots. Pero sí, él no me ayudó en nada, solamente le dije, oye, pues mira cómo hago esto, toma screenshots y ya, güey. Lo único que vas a hacer. Pero sí, lo que son los bots son las personas, o más bien, son esos jugadores que sí me pueden ver, sí me pueden disparar. Pero las personas reales no me pueden ver por nada del mundo. Aquí estamos viendo que estamos pegándole a alguien, estamos viendo que no me pueden ver, o sea, no me pueden ver para nada. Sé que maté a uno, o sea, lo sé, sé que hice mal, maté a uno, pero dije, güey, de todas maneras se va a morir. Se va a morir porque sin querer yo lo bajé y pensé que el otro compañero lo iba a revivir, pero no lo revivió. Yo dije, pues este güey se va a morir, entonces lo mato antes de que el otro güey se muera y me vayan a ver y me vayan a, pues, a banear. Sé que aún así, aunque el otro tipo se hubiera muerto, pues hubiera sido un GG. Por aquí estamos viendo una batalla entre el tipo que se fue corriendo contra otra que se llama Moco. Sí, sí, es la que tiene, ajá, es la que tiene la skin de Moco, creo, creo, no estoy seguro. Y como a él, no sé, creo, no sé, no me acuerdo quién fue el que mató a quién, pero si él mató a ella, estuvo bien, porque si no me hubieran visto a mí. Pero si ella hubiera matado a él, a mí no me hubiera expecteado, hubiera expecteado a ella, ya que a ella la mataron, o a ella lo mataron, ¿sabes? O más bien, ella los mató, no sé por qué estoy dando vueltas en mi cabeza. Ella misma mató al que, al amigo que yo había matado. Por aquí ya estamos viendo al otro tipo, estamos persiguiéndolo, y por aquí lo que estoy viendo es que se suben a Monster. Ok, aquí les voy a decir algo muy importante, se podría decir, pero bueno. Cuando se suben ustedes a un carro, automáticamente el bug deja de funcionar. Así que, si ustedes van a hacer este bug simplemente para trolear, no traten de matar a nadie, se los juro, gente, no lo hagan. En primera, yo no estoy diciendo, otra vez los voy a volver a repetir. Yo no estoy diciendo que lo hagan, yo solamente estoy haciendo este video para que sepan cómo se hace, no cómo se hace, cómo es este bug. Cómo todavía existe este bug. Entonces lo que hice fue subirme a la Monster al lado de él, y en ese momento mi compañero me dijo, Oye, este, y ahora sí ya te puedo ver, y me mató un screenshot. En ese momento que me dijo que ya lo podía ver, en ese momento se bajó el otro tipo a quererme matar. Yo me bajé y lo maté. Yo creo que en ese momento, no sé si me hayan denunciado. Según yo, no me denunció por el simple hecho de que lo maté legalmente, pero bueno, supongo que, siendo unas personas que apenas están empezando el juego, pues, no se dieron cuenta, o quién sabe. Voy a repetir, no hagan este bug, yo no estoy diciendo cómo se hace, sé que en el título va a decir cómo hacer el bug de invisibilidad de la tirolesa, pero, o sea, es para simplemente ganar visitas. No sé si yo esté arruinando la comunidad, pero, según yo, no la estoy arruinando, por el simple hecho de que ahora mismo no estoy diciendo cómo se hace. Solamente estoy diciendo que todavía existe este bug, así que yo lo que voy a hacer ahora mismo, al terminar de editar este video, no, no, no. Al terminar de grabar este audio que estoy haciendo ahora mismo, voy a ir a la página de Garena y voy a denunciar este bug. Lo que les quería pedir, gente, es que ustedes vayan al Twitter, vayan a Facebook, vayan a Instagram de Garena y le pongan, dejen, o más bien, prohíban que se pueda usar segundas aplicaciones. Me estoy refiriendo a aplicaciones tipo Gamebuster, aplicaciones como lo que son los hacks, porque los hacks son con segundas aplicaciones. PUBG lo que hizo fue dejar que la gente, bueno, prohibir que la gente use segundas aplicaciones, pero sí puedes grabar, así que que hagan eso mismo, porque PUBG, no hay hackers, no hay hackers en PUBG, se los juro, no hay hackers. Y esperemos que Free Fire, o más bien, en PUBG no hay hackers ni bugueros, esperamos que en Free Fire esto ya deje de ocurrir, porque de verdad sí da un poco de aso. Ya saben, dejen su like, si les gustó este video, suscríbanse, activen la campanita, si alguno de ustedes quiere compartirles este video a un amigo, por el simple hecho de que, oye, según yo, ya no hay hackers ni bugueros. Y compártanle este video para que de verdad sepan que todavía existen estos bugueros. Ya saben, gente, no usen bugs para subir puntos ni para matar a nadie. Este consejo les doy, porque es su amigo, el Finchie Edis hoy. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Bye.